Enseguida, palabras del señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa de Hidalgo. Querido compañero Lenín Moreno Garcés, Vicepresidente Constitucional de la República, compañero Fernando Cordero, Presidente de la Comisión Legislativa y Fiscalización, compañera María Elsa Viteri, Ministra de Finanzas, distinguidas autoridades nacionales presentes en esta tarde, compañeras y compañeros ministros de Estado, señores embajadores de países amigos y representantes de organismos internacionales, señores representantes de los medios de comunicación social, jóvenes de mi patria, este creo que es uno de los más importantes legados que puede dejar la Revolución Ciudadana a las nuevas generaciones. Queridos compatriotas, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha demostrado en cada una de sus políticas, en cada una de sus acciones, que somos un país soberano y digno, que no se compra, no se alquila, ni se vende. La memoria histórica es a todas luces subversiva. Una de las principales banderas de lucha del general Eloy Alfaro al llegar al poder en 1895 fue justamente el no pago de la deuda externa, tesis que mantuvo en su libro la deuda gordiana, donde denunciaba los manejos de los acuciosos renegociadores profesionales, con el presidente Flores Gijón a la cabeza, quienes puntificaban sobre la virtud del buen pagador, sin dejar de llenarse los bolsillos de los emolumentos por sus gestiones oficiosas. El análisis histórico reconoce a la gestión de Alfaro en relación con la deuda externa como una de las más exitosas. Alfaro logró recomprar a buen precio, a favor de los intereses del país, con pocos recursos, los bonos de la deuda inglesa y canjearlos, por títulos accionarios del ferrocarril Guayaquil-Quito, el más difícil, pero también el más hermoso del mundo. El general Eloy Alfaro Delgado, en 1896, decretó la suspensión del pago de la deuda externa. Es un acto soberano, libérrimo y consecuente con la vida de nuestro pueblo. Miren, somos alfaristas hasta en esto, ¿verdad? Esa deuda tardó más de 160 años en ser cancelada. Desde 1815, en que se realizaron los primeros empréstitos, hasta 1976, en que el gobierno de la época terminó de pagarla. El triunvirato sucesor a este gobierno inició un endeudamiento agresivo, proclamado por muchos que ahora son los pagadores agresivos, dicho sea de paso. La dictadura procedió a endeudarse en forma irresponsable, innecesaria, para comprar armamento y realizar gastos de dispendio. Paradójicamente, en plena bonanza petrolera, es decir, cuando más liquidez teníamos, y en principio menos habríamos necesitado endeudarnos, fue cuando la deuda externa, en un corto periodo de años, se multiplicó por 20. La historia de su desarrollo, la dependencia y dominación del Ecuador y América Latina, también es la historia de la deuda externa. Los bonos, las renegociaciones, las políticas condicionadas, los contratos de deuda, han sido los modernos mecanismos de concertaje con los que los centros financieros del capitalismo industrializado han sojuzgado a nuestros pueblos. Y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las bolsas de valores de Wall Street, los modernos encomenderos, verdaderos traficantes insaciables de riqueza, a costa de la educación, la salud, el alimento de nuestros niños, que en un 26% padecen de desnutrición crónica, a costa de la paz, el bienestar y la propia vida de millones de compatriotas, de hombres y mujeres nacidos esclavos, de una deuda ajena. Un día, casi no se podrá creer, que existiera un proceso de monumental estafa, que se hubiera podido rodear de un halo de respetabilidad, de secretismo técnico, que nadie durante décadas hubiera sido capaz de destapar esta olla de grillos, que legiones de tecnócratas, vendepatrias, hayan podido vivir y lucrar del cuento de la deuda en contra de su pueblo, que el asalto haya alcanzado tales niveles de perfección e institucionalización, que los países hayan continuado solicitando dinero para pagar los intereses del dinero adeudado, perversión, sólo comparable al concertaje de indios, esa infame insólita del sistema feudal colonial, que obligaba a asumir las deudas hasta por dos vidas, y que sobrevivió durante buena parte de la República. Porque además, esos modernos encomenderos han tenido sus mayordomos criollos, sus siervos y lacayos, que se han contentado con las migajas de sus amos imperiales, a cambio de facilitar la venta ignominiosa de la soberanía de nuestros pueblos, a cambio de imponer las estructuras del dominio económico, donde miles de millones de valores creados por millones de trabajadores de nuestros países han fluido en un desangre continuo hacia los centros financieros del mundo industrializado, condenando a Latinoamérica al permanente subdesarrollo. Para los neoliberales, la deuda externa, en su discurso público, era un motor del desarrollo, un compromiso que había que honrar a cualquier costo, incluso al costo de la vida y el sufrimiento de millones de personas. Pero en su verdadero contenido, la deuda externa fue para los neoliberales una forma de amasar grandes fortunas, de asaltar los recursos públicos y ponerlos al servicio de la deuda, extrayéndolos de la educación y la salud de nuestros pueblos, de corromper instituciones, torcer leyes y normas, entregar el fruto del esfuerzo de miles de trabajadoras, entregar las riquezas del subsuelo de nuestras tierras y condenar a millones de personas a la pobreza, negándole los medios esenciales de una vida digna, de una vida buena. Por mucho tiempo fuimos testigos del feroz endeudamiento y de las políticas que la acompañaron. Pero este pueblo insurrecto se enfrentó con todas sus voces y sus fuerzas en contra de estas deudas impuestas a la fuerza, perversas, que destruían nuestra vida económica, social, cultural y ambiental. Nos hemos revelado en contra del sistema que establecía deudas odiosas, injustas, ilegales, inmorales que fueron contraídas en forma irregular sin el consentimiento explícito de nuestros pueblos. En promedio, desde 1981, el servicio a la deuda externa ha significado cada año alrededor del 6% de toda la riqueza creada anualmente por el Ecuador. Sepan ustedes que en educación se invertía en promedio 3%, es decir, el doble ha sido extraído por el servicio a la deuda, el doble de lo que invertíamos en educación. Más del 20%, ha significado más del 20% de todas las explotaciones y más del 30% de todos los ingresos del Estado. Particularmente en ciertos momentos de la vida republicana, esa extracción de recursos ha sido realmente impresionante. Por ejemplo, en 1982, durante el gobierno demócrata cristiano de Osvaldo Hurtado, vamos a ver las acciones